Muy buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a una semana más de Bienvejecer en Cuarentena. Seguimos encerrados y ahora está lloviendo, pero nada de eso nos va a detener. Seguir compartiendo información sobre envejecimiento, vejez, personas mayores y todo lo relacionado al mundo de la gerontología. Yo soy Arturo Arcos, voy a estar contigo durante una hora y vamos a hablar sobre un tema muy interesante el día de hoy. Así que pues para empezar, pam, 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 pam. El tema del día de hoy es acerca de los, acerca de los mayores racistas y los mayores machistas, porque ya sabemos que muchas veces las personas mayores pueden tener como estas ideas, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿será que es cierto? Y si es cierto que podemos hacer para que la persona mayor aprenda otras cosas y desaprenda esas ideas que a lo mejor pues no serían las más adecuadas tener. O no lo sé, vamos a explorar ese tema, pero antes de que eso ocurra, quiero invitarles a que se suscriban a Bienvejecer y que formen parte de nuestra red. ¿Cómo lo van a hacer? Pues muy sencillo, solamente tienen que seguir, suscribirse, comentarse, dar like, dar follow, compartir, etiquetar todo el contenido de Bienvejecer que encuentran en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, y en YouTube justamente pueden encontrar un catálogo de muchísimo, muchísimo contenido, muchos videos para ustedes que pueden ahí seguir. Así que sigan a Bienvejecer y ayúdenos a que esta comunidad crezca. Solamente lo podemos hacer con tu ayuda. Así que ayúdanos a que esta comunidad de envejecimiento crezca. Tenemos muchas cosas muy interesantes para ustedes. Vienen muchos proyectos, vienen muchos, muchos invitados. El día de mañana tenemos a la terapeuta ocupacional Marcela Casillas, con quien vamos a estar hablando sobre envejecimiento productivo y sobre cómo hacer para que los mayores estén, se mantengan activos, se mantengan haciendo cosas, se mantengan motivados con la vida. Así que eso no se lo pueden perder. Más adelante vamos a tener otros temas que van a romper con la idea tradicional que tenemos sobre vejez, pero tienen que estar aquí y tienen que ayudarnos a que esta red crezca para que funcione. Y van a ver que vamos a hacer cosas muy, muy padres en relación a los temas de vejez, envejecimiento, gerontología y todo lo demás. ¿Ok? Así que no se lo pierdan. Bien, voy a empezar entonces con el tema del día de hoy. Estoy viendo. Saludos a todas las personas que ya están conectadas. ¿Cómo están? Díganme, ¿me escucho bien? Me escucho bien porque estoy viendo mucho afuera. Así que díganme si hay algún problema con el sonido. Hola Arianna, ¿cómo estás? Hola Yeka, hola a todas las personas que ya están aquí conectadas. Me da gusto que estén aquí conmigo y que se conecte más gente sobre la marcha. Bueno, empezamos entonces con el tema del día de hoy, que es mayores racistas y machistas. Para empezar, es un estereotipo de la vejez, o sea, es una idea bien implantada acerca de las personas mayores, que pues el mayor muchas veces puede tener estas ideas anticuadas, estas ideas que ya no son válidas acerca de otros grupos raciales, otras religiones, personas de otros lugares del mundo, y de la misma forma pueden tener ideas que actualmente consideraríamos como machistas. O sea, que buscan la opresión y la desigualdad entre hombres y mujeres, poniendo por supuesto por arriba al hombre y por abajo a la mujer. Todas estas ideas que en la sociedad actual a lo mejor ya no aplicarían, pero que muchas veces ellos crecieron con todos estos constructos sociales o estas formas de pensar como parte no nada más normal, sino como la regla dentro de sus grupos sociales. O sea, estas ideas provienen de que las ideas hayan formado parte de cómo la sociedad estaba construida en ese momento. Y esta parte es importantísima, porque no es que la persona quiera ser mala, no es que desee crear o perpetuar cierta desigualdad nada más porque sí. Hay que entender que ideas como el que la mujer tiene que estar en la cocina, o que los indígenas son tontos o maleducados, todo esto viene de contextos sociales, en donde esa idea existía como parte normal y por lo tanto como parte natural y como supuesto correcto de la vida en sociedad. O sea, las personas pensaban en eso y decían, pues sí, así es como las cosas son, así es como las cosas eran, porque todo mundo piensa igual. ¿Ok? Tenemos que entender esta parte fundamental, tenemos que entender que el que estas ideas existan parten de que las personas provienen de sociedades que normalizan estas ideas. De esta forma, las sociedades de hace 60, 70 años tenían normalizadas por completas estas ideas y las personas, como buenos seres empáticos e imitadores que somos, pues lo vemos, vemos que todo mundo lo hace y decimos, ah, pues eso ha de ser lo correcto, ¿no? Así son las cosas porque es lo que todo mundo hace. Así que, así que, perdón, lo aprendes, lo replicas y ni siquiera te cuestionas si es cierto o no es cierto. Tú dices, pues por supuesto que tiene que ser cierto porque es lo que todo mundo está haciendo. Perdón, tengo un problema técnico aquí con mi micrófono. Estoy estrenando micrófono, miren, estoy estrenando micrófono y nomás no me lo sé poner. Así que, jajajaja. Así que, ahí voy, ahí voy. Ahí está. Ahí está, creo que sí. Bueno, si tienen algún problema escuchándome, díganme y lo vuelvo a corregir. Ok. Estaba yo, ¿dónde estaba yo? Ah, sí, estaba en el pasado. Todo esto existe porque era lo que las personas tomaban como cierto en esos tiempos. ¿Y para qué lo vas a cuestionar? Porque si tú cuestionas las normas sociales, entonces la gente que está replicando esas normas sociales lo puede tomar como un ataque a sus tradiciones, a sus costumbres y por lo tanto a su forma de vida y puede rechazarte y negarte ciertos beneficios de esa forma de vida. Ok. Así que las personas crecían con todo eso sin cuestionarlo, sin preguntar si era verdad o no, no importando muchas veces si esas prácticas los beneficiaban o los perjudicaban, si esas ideas para ellos ya en la práctica eran buenas o eran malas, simplemente porque las cosas así son y así es como han funcionado durante toda la vida. ¿Y para qué le mueves cuando ya está todo parejito? ¿No? Tenemos que entender eso porque, de nuevo, no es que la gente mayor y sobre todo en el caso de las ideas machistas, no es que el hombre mayor quiera tener estas ideas simplemente porque sean personas malas. Es porque en el contexto social en el cual les tocó formarse su código de ideas, su código moral, que esto puede ocurrir durante toda la vida, pero principalmente lo formamos cuando somos personas jóvenes. En ese momento esas eran las ideas que la persona tenía disponibles en su entorno. Era lo que me enseñaban en la escuela y en mi casa y en el trabajo y en la calle y eran estereotipos que se reforzaban en todos los tiempos, por supuesto, porque si yo estaba en mi casa y mi mamá era la que cocinaba y mi papá en su vida yo lo he visto agarrar una escoba, pues eso es lo que voy a crecer bajo el parámetro, creyendo que es el parámetro de normalidad y va a tener todo el sentido del mundo que las cosas así sean. Muy bien, de la misma forma en que si eso lo hace en mi casa, pero también en casa del vecino de enfrente y en casa de mis primos y en casa de la cuadra y en casa de toda la colonia, pues se vuelve una práctica cultural porque ya no es nada más algo que hacen en tu casa, es algo que hacemos todos y que se sigue reforzando dentro de los espacios públicos. La gente en el momento en que te ve agarrando una escoba te dice, uy, muy mandilón, no sé qué. ¿Por qué? Porque está ya la idea de que esa es una tarea para mujeres y por lo tanto ya todos lo hemos adaptado, todos lo estamos replicando y no hay ni para dónde moverle. Ya no hay nada más que puedas hacer porque de nuevo las cosas bajo este supuesto social ya son así. Bien, lo mismo ocurre con las ideas raciales. ¿Qué es lo que ocurre? Anteriormente, cuando no existían, cuando no existía internet y cuando era muy difícil el transporte de un lugar al otro porque no habían tantos aviones, no habían tantas carreteras, no habían tantos medios, la gente tenía un contacto social que era pues mucho más limitado, ¿no? O sea, yo nada más convivía y conocía acerca de lo que existía en mi entorno inmediato, la gente que tenía alrededor. Y si tenía exposición hacia a personas de otro lado, era porque eran grupos de personas que estaban de paso, de visita o vendiendo o haciendo algún comercio o porque era lo que yo veía expuesto a través de los medios de comunicación. Y por ejemplo, voy a poner un ejemplo que me cuenta mucho mi abuela, ¿no? En su pueblo cuando llegaban las gitanas a leer la mano, mi abuela tiene una idea que es totalmente limitada acerca de esas personas porque, por supuesto, la convivencia que tuvo con ellas fue muy limitada. Llegaban de vez en cuando, se comportaban de una forma que era distinta y eso se iba convirtiendo en la manera en cómo categorizábamos a todas las personas de ese pueblo. Y entonces para toda la gente que creció en el contexto social de mi abuela, en su lugar y en su momento, las gitanas eran A, B y C. Y de ahí no te podías salir. Se convertían simplemente en la otra persona. Y esta otredad, esta otroriedad, este ser el otro, lo único que ocasiona es la creación de estereotipos, prejuicios y puede llevarnos a la discriminación. Y es por eso que muchas veces vemos a personas mayores haciendo comentarios inapropiados acerca de personas de otro color de piel, de otra religión, de otro grupo étnico o cualquier clase de minoría racial, personas de la diversidad sexual, mujeres, grupos minoritarios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la exposición que tuvieron a ellos fue limitada. Y por lo tanto, el conocimiento que tienen de ellos también es limitado. ¿Bien? Dejando esto como punto de partida, algo que tiene que quedar claro es que este comportamiento no es puramente algo de las personas mayores. Muy bien. La creación de estereotipos, prejuicios, no son puramente de personas mayores. Todos y todas en sociedad tenemos una visión limitada del mundo que nos rodea. Y por lo tanto, no podemos experimentar en su totalidad al otro. ¿Ok? Y por lo tanto, la manera en cómo categorizamos a ese otro, muchas veces va a estar basada en un prejuicio o en una visión pequeñita donde tú dices, ah, una vez vi a una persona de Croacia haciendo esto. Ah, pues así han de ser las personas de Croacia. A lo mejor sí o a lo mejor no. Tal vez sea algo que simplemente la persona haga sin reflejar una práctica meramente cultural. Yo no lo sé. Pero como eso es lo que yo conozco de esta gente o de este país o de estos pobladores, pues por supuesto que lo voy a tomar como la normalidad. Muy bien. Y cuando alguien saque el tema de Croacia, yo voy a decir, ah, yo una vez conocí a un croata que hizo esto. O los croatas son así porque yo una vez vi a esta persona que hizo tal y tal cosa. Y ahí estoy formando un prejuicio. Y si viene alguien más y me dice, oye, te presento a mi amigo que es de Croacia, yo voy a basar esta nueva experiencia en la idea que tengo ya formada sobre la otra persona. Por lo tanto, a esta persona nueva la voy a ver a través de la idea que tengo ya de la gente de Croacia por esa única experiencia. Y voy a tratar a esta persona nueva dentro de mi panorama, voy a tratar a esta persona nueva ya no desde cero, sino desde el prejuicio que ya tengo. ¿Ok? Y si esa idea es negativa porque el otro es distinto, entonces muy probablemente la idea que yo tenga sobre esta nueva persona, conociéndola o sin conocerla, también va a ser negativa. Y esa idea puede existir desde antes de conocerla. Si alguien me dice, te voy a presentar a mi amigo, antes de que me lo presenten, yo voy a decir, ah, ha de ser así, porque así es como me lo vendieron. Por eso se llama prejuicio, porque existe previo a conocer a las personas. ¿Muy bien? En el caso del machismo es un poco distinto, porque por las mujeres existen prácticamente mitad y mitad en todos los espacios sociales, pero hay una similitud muy grande respecto a personas con las que tengo poco contacto y personas con las que tengo mucho contacto. Y eso es que si las ideas se siguen perpetuando a nivel social, se siguen mostrando de generación en generación, y es lo que me muestran en la televisión o en la radio o en los medios de comunicación, y todo el mundo me dice lo mismo, pues llega un momento en que se convierte en la verdad. Y esa es la palabra clave, se convierte en verdad. Ya todos lo creemos, todos lo creemos y todos decimos que así es. Entonces, socialmente, objetivamente, así es, porque así es como lo tenemos ya formado. El problema de este tipo de pensamientos es que este tenerlo ya formado de nuevo ocurre dentro de un contexto social específico. Y lo que nos funciona a nosotros en este contexto social en específico pudiera ser algo distinto a lo que otras personas pudieran estar experimentando en otro contexto social. Y por lo tanto, las ideas también van a ser distintas. Por ejemplo, si yo crezco en esta parte del mundo y en este momento en el cual lo más normal es que sea la mujer la que limpie, la que compre, la que haga la comida, pues para mí va a ser totalmente normal ver a una mujer haciendo eso. Y ni siquiera lo voy a pensar dos veces. Pero si un día voy a un lugar, una casa, un espacio en el cual llegue y estén ambas personas, el hombre, la mujer, toda la familia, todas las personas que viven ahí, estén limpiando, estén cocinando, estén barriendo, estén extiendo la compra, estén haciendo cosas, pues para mí va a ser una ruptura de las ideas que ya tengo establecidas. ¿Y eso significa que estoy mal? No necesariamente. Porque de nuevo todo ocurre dentro de un contexto específico. Estas personas, donde todos limpian, todos barren, ¿están bien? O yo, que tengo mi idea en la cual nada más la mujer cocina y limpia, soy yo el que estoy bien. ¿Quién está bien aquí? Me van a decir, no, pues donde están todos limpiando y cocinando es donde estamos bien. Sí, pero en este caso estamos bien nada más para nuestro contexto actual, que ha sido una evolución a través de muchas décadas, muchas reflexiones y muchas desestructuras en las ideas sociales y familiares. Pero, si me voy a estas ideas anteriores, el decir, nada más la mujer es la que hace eso, representaba lo correcto y por lo tanto significaba lo que estaba bien. ¿Ok? Esto tenemos que entenderlo así. Porque la única manera en cómo podemos tener una perspectiva clara y hacer intervenciones correctas con las personas mayores, hacer intervenciones no es decir intervenciones sociales, metodológicas, no, con mis familiares mayores que pueden tener estas ideas, estos constructos y demás. ¿Cómo hago una intervención correcta con estas personas? Entendiendo de dónde vienen, entendiendo el contexto en el cual han partido, por lo tanto entendiendo su historia personal y comprendiendo también las ideas que estaban implantadas en ese momento y cómo estas ideas que la persona tiene ahora son ideas de antes que le funcionaron durante mucho tiempo. Y al decirle funcionaron, me refiero a que le permitieron formar parte aceptada de la sociedad porque estaba replicando lo que todo mundo hacía. ¿Ok? Si la persona en ese contexto y en ese momento se hubiera, hubiera cambiado de ideas y hubiera dicho, no sabes qué, vamos a limpiar todos, vamos a cocinar todos, y traigo gente para que vean cómo en mi casa todo el mundo limpia y todo el mundo cocina, pero nada más somos en mi casa los que estamos generando el cambio, ¿qué creen que va a hacer la sociedad? Nos va a hacer para allá, porque somos distintos, porque somos raros. ¿Bien? Y no nada más a mí como hombre, a mi esposa de ese tiempo también la van a rechazar, porque le van a decir que no eres una mujer suficiente como para hacerte cargo de la casa. Mira qué mala esposa eres que tienes a tu marido trabajando cuando es tu responsabilidad tener la casa ordenada para él que trabaja tanto. Que no sabes cocinar, entonces ¿para qué te casaste? Y esto todavía lo hemos reflejado en frases como, que bien cocinas ya te puedes casar. Así que esto ocurre en este vacío, y como toda, bueno, no este vacío, en este contexto específico, y como todas las personas, porque es una necesidad humana, todas las personas queremos formar parte de un grupo y queremos que no nos rechacen, pues terminas adoptando eso, y no nada más adoptándolo, sino que lo vas perpetuando. Lo vas enseñando a futuras generaciones. No nada más a tus hijos, esto también se enseña en la calle, se enseña en las escuelas, en los trabajos, en todos los centros de convivencia social. Se enseña esto, se refuerza. ¿Por qué? Porque si yo soy un niño que va al mercado acompañado de mi mamá, y veo que en el mercado hay puras señoras, pues yo voy a entender que el mercado es un espacio para mujeres. Así que cuando tenga cierta edad, en la cual ya no quiera ser visto en esos espacios, pues ya no voy a querer ir al mercado. ¿Bien? Tiene todo el sentido del mundo. ¿En qué momento estas ideas cambian? Ahora les digo, pero antes quiero mandar saludos porque tengo aquí Ariana, Yequita, Oscar, ¿cómo estás, Oscar? Hola, Rosario. Saludos. Uy, ¿desde dónde me ves? No veo tu bandera. Dime dónde nos ves. Vení. Saludos, María. Saludos, Tane. Saludos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Cuéntenme. ¿Les está gustando el tema? Vamos bien. Está siendo claro. Creo que está siendo claro, ¿verdad? Espero que sí. Les invito a que se suscriban y formen parte de Bien Vejecer. Pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales que son Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Y en YouTube van a encontrar una amplia biblioteca de más de 100 videos para ustedes con información sobre envejecimiento, vejez y personas mayores. No nada más a través de estas transmisiones en vivo porque esto es algo que estamos haciendo ahora por cuarentena. Pero las personas que nos siguen desde antes sabrán que venimos haciendo videos con información de toda la vida. ¿Ok? Videos grabados, editados, que tienen información específica sobre distintos temas relativos al envejecimiento. Así que formen parte de eso, formen parte de esa discusión, formen parte de esa comunidad y la forma más adecuada de hacerlo es a través de suscribirse a Bien Vejecer. Denle like, comenten, compartan, etiqueten a alguien, hagan que el mensaje de Bien Vejecer llegue a más personas y eso nos va a ayudar muchísimo a que cada vez seamos más los y las interesadas en el tema de envejecimiento. Así que no se lo pierdan, no se lo pierdan y ayúdennos a que esto siga creciendo. Yequita nos dice, una vez escuché una historia personal de una adulta mayor que un capataz moreno enamoraba a la hija del patrón, pero no dejaron que se formalizar el noviazgo, sino el capataz de otro rancho que era blanco de ojos azules y de ahí se basa en ella y de ahí se basa ella en la belleza hasta el día de hoy, que solo los güeros son guapos. Por supuesto, son temas también de racismo, ¿no? Y sobre todo en países en donde tenemos un porcentaje significativo de población morena, como es el caso de México, ocurre este fenómeno llamado pigmentocracia y pues también racismo con la gente blanca, en donde creemos que la piel clara, que es más deseable, más atractiva, tiene más categoría que la piel morena. Y de nuevo, son ideas que vas perpetuando, ¿no? Hay que mejorar la raza. Nadie te dice, o sea, nadie te dice, cásate con uno más moreno que tú para mejorar la raza. O sea, no, es algo que se refiere exclusivamente a estar con una persona blanca o más clara que tú, para que tus hijos salgan, a lo mejor sí morenos, pero claritos, ¿no? O que salgan blanquitos o que salgan con ojos claros, porque así es como las cosas tienen que ser. Ideas racistas, y a esto es a lo que voy. Estas ideas racistas que fueron perpetuando en algún momento, las demás generaciones también las hemos aprendido. O sea, no son nada más los mayores. Todas las personas tenemos prejuicios, todas las personas tenemos ideas racistas y machistas. Tal vez menos, o tal vez redimensionadas, porque actualmente los medios de comunicación, y principalmente las redes sociales, nos permiten tener una apertura a más cosas, a más culturas, más opiniones, más puntos de vista, una serie de ideologías, que las personas de hace, las personas que eran jóvenes a mediados del siglo pasado, no tenían, o sea, simplemente no tenían forma de exponerse a eso, porque hasta los medios de comunicación estaban muy controlados por una agenda específica. O sea, no había forma de conocer eso. ¿Bien? Ahora, teniendo todos esos medios, y esas formas de conocer las cosas, nos sigue costando trabajo adaptarnos al cambio, y aceptar que estos cambios están ocurriendo. Imagínense en ese entonces, ¿qué estamos viviendo? Y sobre todo, por ejemplo, ¿qué está ocurriendo actualmente en Estados Unidos? con todas estas protestas, debido a que los policías de allá ocupan fuerzas excesivas para hacerle frente a... Es que ni siquiera son crímenes, es gente existiendo, que simplemente porque cumplen con un perfil racial, en este caso, porque son afroamericanos, por su color de piel, los matan sin ninguna consideración y sin ninguna justificación. Lo cual ha sido la norma durante décadas y durante siglos, pero ahora se está denunciando más debido a que a nivel social hay mayor apertura para que eso exista. Hace 80 años, tú denunciabas ese crimen racial porque a lo mejor, digamos, mataron a tu hijo. Y vas y lo denuncias, y muy probablemente no va a pasar nada, porque eres un caso aislado, y van ahí dándole carpetazo y se va perdiendo. No pasa nada. Y viene otro caso a lo mejor por allá y otro por allá. Y como no se hace nada, pues que prefieran esas minorías raciales irse a otro lado, en donde no corran tanto sus vidas el riesgo. Ahora, ya hay más personas conocedoras de esto y por lo tanto la situación ha cambiado. Ya no es que estés solo y por lo tanto te tengas que marchar. Ahora es que tienes a toda esta gente apoyándote, e incluso vean esta parte que es importante, gente blanca, en este caso, que entiende esta situación y que dice, sí, históricamente hemos hecho mal. Y ahora tenemos que salirnos de esto y reaprender otras cosas que están bien con las desigualdades raciales, con los crímenes por religión, con los crímenes hacia personas de todos los grupos de ideologías, todos los que son distintos y que sea una minoría, hacia las personas indígenas, hacia las mujeres, en la igualdad de derechos, el dominio y la autonomía de sus cuerpos y de sus ideas. Todo esto se está dando en un gran clima político de cambio. Si algo va a definir al siglo XXI es que es una gran época de modificaciones sociales y políticas en las cuales las minorías, que ya ni son tan minorías, ya son porcentajes significativos de la población, están saliendo a las calles para no nada más exigir sus derechos, sino para denunciar aquello que ha estado mal sistémicamente, o sea, a nivel social durante tanto tiempo. ¿Quiénes son muchas veces los que están perpetuando estas ideas que están mal? Pues por desgracia son personas mayores o personas directamente influenciadas por otras personas mayores porque de nuevo esa era la norma social. Y con esto también quiero dejar algo bien claro. No todas las personas mayores piensan así. Ya sea porque crecieron en familias en donde no les enseñaron esto y por lo tanto tienen un panorama más diverso y más amplio acerca de estas situaciones o ya sea porque en algún momento se dieron cuenta de que estas ideas ya no aplicaban para el mundo y estaban causando daño y decidieron sustituirlas por otras ideas que sí fueran correctas dentro del contexto. Pueden suceder ambas situaciones. ¿Ok? Así que sí se puede. ¿No? Estas personas lo que nos están diciendo es que sí se pueden hacer modificaciones y cambios y reformas en la manera en cómo vemos al mundo para pensar de manera más igualitaria. ¿Ok? ¿Cómo le hacemos entonces? ¿Y por qué tenemos tantos mayores que siguen perpetuando estas ideas? ¿Y por qué a veces escuchas comentarios como eso es en lo que yo creo y no me digas nada y respeta mis creencias y así me criaron o eso es lo que yo aprendí? ¿Cómo le hacemos frente a estas ideas? De una forma que permite el cambio. Pues ya les dije el primer paso, ¿no? Es entender que las personas provienen de un contexto y nadie, la inmensa mayoría de personas no son malas nomás porque sí. No son malas simplemente porque quieren ser malas. Y muchas veces el adulto mayor que tiene estas ideas y que va viendo cómo el mundo cambia, cómo las cosas se modifican hacia algo que ya no comprende y de lo cual ya no se siente parte, va a aferrarse a las cosas que le son familiares y que por lo tanto le dan confort y muchas de estas cosas que son sus ideas, su código de valores porque es lo que le ha acompañado durante toda la vida. Y esto de nuevo tiene sentido, ¿no? Así que cuando me dices que esa idea mía está mal, estás atacando mi historia de vida y estás atacando de dónde vengo. Me estás diciendo que la sociedad no nada más que me crió, sino que yo que yo ayudé a formar está mal. Esa es la reacción inconsciente primaria que tiene mucha gente cuando critica sus ideas. Y esto, déjame decirte, es una reacción totalmente natural. Todas las personas reaccionamos así cuando se juzga o se critica aquello que forma parte de nuestro código. Todos, todas, todas las personas, todas las personas vamos a comportarnos así. La diferencia es que cuando eres más joven, tus ideales se ajustan más a lo que está presente y por lo tanto tienes el respaldo social. La persona mayor ya no lo tiene tanto. Lo cual puede aumentar también la frustración y el deseo de protección de lo poco que me queda. Bien, con esto no estoy diciendo que esas ideas estén bien porque muchos, muchas de esas formas de pensar son dañinas y pueden ocasionar un gran dolor y poner en riesgo la vida de muchas personas. Vean de nuevo justamente lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Están matando a personas negras simplemente por su color de piel, sin ninguna otra clase de justificación. ¿Cómo hacer entonces para ayudar a modificar esta perspectiva? Algo que funciona es crear cambios a nivel sistémico. O sea que no sea nada más yo trayendo estas ideas, sino que la persona mayor pueda verlo a través de mí, a través de conversaciones con alguien más, a través de consumir otras formas de entretenimiento y de medios de comunicación, ver noticias en otro lado, escuchar otra clase de opiniones, acercar a la persona a la tecnología para que tenga a su disposición otra clase de ideas. Y entonces de nuevo ya no nada más me quedo con lo que viene formando mi idea desde los inicios. Ahora puedo ver otras perspectivas y puedo integrarlas a lo que yo pienso. Bien, eso ayuda, ayuda a mantener una perspectiva global. muy bien, ayuda a crear un reforzamiento positivo de otros medios también. Otra cosa que ayuda mucho y esto es fundamental, está bien tener opiniones distintas y está bien discutir ideas, discutir ideas, pero si ya te vas a la descalificación de la persona solamente por tus ideas, por sus ideas, ahí ya no está tan bien y sobre todo no va a permitir un cambio. ¿Por qué? Porque si yo en mi empoderamiento como persona joven, moderna, que ve noticias en internet y que se las sabe de todas, todas, porque así es como me van a percibir. Si vengo y critico y digo esto está mal y cómo te atreves a creer en eso y eso ya no aplica y eres un anticuado y esas ideas ya no sirven y por Dios cómo es posible que creas en eso y estás muy mal y me ofende y por aquí y por allá la otra persona se va a sentir atacada con toda justificación porque está sintiendo que ya no es nada más que estés en desacuerdo con ellos sino que ahora es que ellos están mal que ellos que ellos tienen algo no o sea ya no es nada más la idea es ya eres tú y a quién le gusta sentirse señalado así no a mí no me gustaría y yo creo que a la mayoría de las personas no nos gustaría que nos rechacen aparentemente por quienes somos así que mantener esta actitud no me va a permitir un cambio que me va a permitir un cambio dialogar hablar con la persona pero hablar con la persona implica escuchar también escuchar sus ideas escuchar de dónde vienen escuchar qué opina acerca de las ideas que existen actualmente y al mismo tiempo y en este tono mostrarle por qué se han hecho modificaciones y de qué forma está beneficiando a las personas bien por ejemplo no es lo mismo si bien este señor y yo he tenido señores que me lo han dicho así yo soy muy machista y creo que el lugar de la mujer es la cocina así me lo han dicho y lo han expresado así en espacios públicos en donde se les viene la gente encima y que están mal que tienen que revalorizar su forma de pensar que eso ya no aplica etcétera etcétera que ese señor se va el señor se va se cierra escapa y no estás generando ningún cambio y la persona para protegerse se encierra más y refuerza más la idea que ya tiene y cada vez que le presentes una idea que vaya en contra de lo suyo se va a seguir enojando porque lo va a relacionar con esa agresión que sintió previamente ¿qué sucede si en vez de eso ¿qué sucede si en vez de eso presentas al señor con otras alternativas? ¿no? te dice eso y tú le dices bueno eso ocurre eso ocurría más antes pero ahora las cosas son distintas ahora cada vez hay más hombres que cocinan y eso no significa que sean menos hombres porque pues cocinan para sus esposas para sus familias hay hombres a los que les gusta cocinar y y eso es yo lo veo bien porque si antes a un hombre le gustaba cocinar pues no lo podía hacer porque estaba mal visto que un hombre que un hombre cocinara aunque tuviera ganas de hacerlo aunque tuviera ganas de ayudar en la cocina decían que se fuera de ahí porque será el lugar de mujeres pero ahora si un hombre lo quiere hacer lo puede hacer ¿no? y además hay muchos la mayoría de los grandes chefs a nivel internacional son hombres así que los hombres también pueden tener muy buen sazón y también pueden cocinar bien rico mira que cambio no le estás diciendo estás mal le estás diciendo hay más opciones al principio incluso estás reforzando su forma de pensar como buena dentro de un contexto específico cuando yo dije si antes era más así pero las cosas han cambiado yo le estoy diciendo al señor que en efecto su forma de pensar fue lo correcto dentro de un contexto pero ya las cosas son distintas así que estás integrando dentro de la forma de pensar de la persona información de una manera no agresiva no estás tratando de hacerle cambiar su idea simplemente le estás presentando más información lo mismo ocurre con las cuestiones raciales ¿por qué? porque si la persona te dice hay que casarse con hay que casarse con un blanco para mejorar la raza porque este porque los prietos están bien feos de nuevo tú puedes voltear y decir ¿cómo te atreves a pensar eso? racista este esas ideas están mal eso ya no sirve y demás y la persona se va a sentir atacada pero si si tú le dices por ejemplo pues yo he conocido mujeres morenas que son muy guapas y le a lo mejor le presentas ejemplos de personas de la época que él conozca o que él te diga le dices sí todas estas mujeres que son bien guapas es más en Europa a las morenas ¿cómo las siguen? así las siguen porque son porque porque las consideran bien atractivas y acá más más este más voluptuosas y los ojos acá bien exóticos y son las que tienen más pegue las mujeres morenas pero morenas morenas se van para Europa y las persiguen mucho los hombres porque porque ellas las consideran más guapas porque como casi no hay las ven bien exóticas y les gustan un montón y mira que es lo que está ocurriendo estás trayendo otra perspectiva sin necesariamente anular su idea muchas veces bajo esta bajo este supuesto de que de que deben ser muy modernos nos vamos a atacar las ideas de las personas mayores y las tachamos de anticuadas son anticuadas no son anticuadas pues mira hay de todo pero si en vez de criticar como la otra persona piensa simplemente porque yo pienso distinto porque eso es lo que la otra persona está haciendo también estoy criticando porque es distinto lo que pienso yo y eso estás haciendo tú ¿qué tal presentar las ideas y presentarlas de nuevo de una forma que no sea agresiva de una forma que permite el diálogo porque a lo mejor dices esto y el señor te va a decir pues yo no sé qué les ven si están bien feas todas así con ese color de no sé qué y tú puedes puedes simplemente decir bueno pues es que a todos nos gustan cosas distintas ¿no? algunas personas algunos les gustan morenas algunas les gustan más güeritas algunos les gusta de todo y pues eso está bien ¿no? y estás poniendo aquí ve lo que está ve lo que está sucediendo aquí estás con este y todo está bien todas las opciones son válidas estás poniendo a la persona en un punto medio en el cual va a estar de acuerdo contigo mira qué interesante no le estás diciendo tú tienes la razón no le estoy diciendo yo tengo la razón le estoy diciendo los dos tenemos la razón y ya al entrar a este terreno medio la persona puede también bajar las defensas que por lo tanto estar más dispuesta a escuchar y te puede decir pues sí a todos nos gustan cosas distintas ya con eso ya con eso tienes un avance no esperes hacer un una super intervención progresiva social en la cual le des un giro de 180 grados a las ideas de una persona porque eso no va a ocurrir todos vamos poco a poco el hecho de que la persona ya haya aceptado que sí en efecto a todos nos gustan cosas distintas ya es un gran avance bien o si a lo mejor nada más sembraste la semillita de hay mujeres morenas que son muy guapas a la próxima que el señor vea a la próxima que el señor vea una mujer morena guapa en medios de comunicación va a poder aceptarlo más fácilmente que está guapa y el problema es que los medios de comunicación tampoco muestran a personas morenas y ahí tenemos un reforzamiento social porque el señor vea a la mujer güera como guapa pero la morena como fea porque todas las que le presentan como guapas en medios sociales pues son blancas ajá ya se acaba se acaba estos 30 segundos de frustración en contra de los medios masivos de comunicación pero es que los medios masivos de comunicación perdón me he acabado los medios masivos de comunicación tienen una influencia muy importante en la manera en como vemos el mundo porque nos presentan una perspectiva de lo que se sale de nuestra comunidad inmediata y si refuerzan estereotipos negativos pues vamos a aprender estereotipos negativos porque es la única muestra de lo que hay más allá por eso por eso las redes sociales son tan importantes actualmente porque nos dan realidades distintas a lo que nos muestran los medios de comunicación ok de nuevo me voy a me voy a al ejemplo ahora que está ocurriendo con este hombre al que mataron los policías se hizo una el tipo murió después de que tuvo su cuello aplastado por 10 minutos por un policía y mientras eso ocurría el tipo decía no puedo respirar no puedo respirar estuvo 3 minutos inconsciente 4 minutos inconsciente y el policía jamás se levantó le hicieron dos autopsias una oficial y una independiente que pidió a la familia la autopsia oficial decía que el tipo tenía antecedentes médicos y que consumía sustancias y que ocurrió la coincidencia cósmica de que al tiempo en que le estaban le estaban aplastando el cuello con el peso de 80 y tantos kilos de un hombre resulta que en ese entonces en ese momento preciso al señor se le ocurrió tener un infarto y que se murió del infarto y no de los 10 minutos en que lo tuvieron aplastado si te quedas con eso y eso es lo que te van a presentar muchos medios de comunicación masivos y conservadores pues tú vas a decir el policía está bien pero si tienes esta perspectiva de ver otras cosas vas a ver que la autopsia independiente que le realizaron dice que en efecto el señor murió asfixiado porque durante 10 minutos le cortaron el suministro de aire y le aplastaron la tráquea ¿qué es la tráquea la que está aquí? bueno le aplastaron el cuello pero porque tú tienes otra perspectiva es que puedes verlo de esa forma el señor nada más de estas noticias conservadoras donde les dicen que es lo que tienen que decir esa es la perspectiva que va a tener también y aquí está mal el señor está mal el señor por no querer ver las noticias de internet no porque es un medio que le resulta ajeno en una realidad tecnológica que le es distante el señor creció escuchando su radio leyendo su periódico y viendo sus tres canales de televisión así que el señor como parte de su historia de vida y como parte de su zona de confort porque todos estamos en una zona de confort va a seguir escuchando su radio leyendo su periódico y viendo sus tres canales de televisión aun cuando actualmente tenga 200 en la suscripción de cable las cosas así son ok por eso es que yo siempre por eso es que yo siempre la pienso mucho cuando se trata de atacar a las personas mayores por las ideas que tienen porque de nuevo estas ideas vienen de un contexto y si tú atacas a los mayores basándote en sus ideas estás atacando a los mayores y estás minimizando la historia de vida que estas personas tienen bien digo si si hablas de una persona que ya no es nada más que tenga estas ideas sino que le causa daño al mundo pues otra cosa será pero si nos movemos en el plano de las ideas entonces todo mundo tiene derecho a sus propias ideas y todo mundo tiene derecho a defender y sustentar estas ideas de la forma en como considere que tenga lógica para la situación ¿qué es lo mejor que podemos hacer? ofrecer más ideas te presento estas alternativas para que la próxima cuando pienses en algo puedes pensar en esto que siempre has pensado y siempre has creído pero ahora puedes pensar en esto también y lo integras y a lo mejor te haces una mezcla de cosas en donde dices creo un poco en esto y creo un poco en esto otro y ahora esto forma parte de mi nueva idea y mira qué maravilla estás fomentando que la persona mayor también desarrolle nuevas formas de ver el mundo o si de plano te encuentras en un punto en el cual la persona mayor descubre que aquellas ideas que bien le pudieron haber funcionado mucho cuando antes ya ahora no aplican así que las cambian y esto ocurre muy seguido ocurre muy seguido por ejemplo con padres que fueron súper estrictos con los hijos y no estrictos nada más de no dejarles hacer no dejarles salir no dejarles hacer cosas sino que con los hijos varones fueron muy reprimidos dentro de su expresión emocional así que los hijos jamás les permitieron que les dieran un abrazo un beso jamás se dijeron que se quieren mucho todo fue entre el padre y el hijo porque las cosas se supone que así eran pasé el tiempo y el señor ya tiene 60 70 años y ha visto otras cosas en medios ha visto este comercial donde está el señor abrazando al hijo esta película en donde el hijo llega y le da un beso al papá y dice que lo quiere y se enfrenta a esa nueva perspectiva a ese panorama y puede decir uy creo que hubiera estado bonito tener eso vienen los nietos y ahora ves al señor que con los nietos es todo lo contrario que fue con los hijos porque ahora se está permitiendo explorar esa parte de quién es y eso es un gran triunfo porque está derribando muchas ideas que ya tiene super establecidas de toda la vida porque se le presentó otra información y otras formas de relacionarse con los hombres de su familia si se sigue si tú le presentas poco a poco información a las personas las personas van a tomar van a tomar decisiones mejor informadas valga la redundancia e idealmente mejores decisiones para ellos para quienes los rodean para su bienestar general pero hay que presentar esa información de forma no agresiva por lo menos si queremos una adaptación constante si queremos forzar a los mayores a cambiar pues otra cosa será pero muchos de nosotros el contacto que vamos a tener a este nivel con personas mayores van a ser mayores de nuestra familia queremos forzarlos a cambiar o queremos presentarles alternativas para que ellos generen un cambio díganme ustedes y hablando de díganme ustedes saludos Enrique muchas gracias por tus palabras María de los Ángeles que bueno que estás oyendo la platica espero que te esté gustando saludos David como estás y saludos a Fiamma también espero que estén muy bien muchas gracias por haberme acompañado una noche más a bienvejecer para mí es un placer que estén ustedes aquí conmigo de verdad me la paso muy bien compartiendo estos conocimientos hablando sobre sobre este tema que me apasiona tanto y me da gusto que estén aquí acompañándome noche tras noche de lunes a viernes en Bienvejecer en Cuarentena mañana voy a tener una sesión bastante especial me va a acompañar mi muy querida amiga Marcela Casillas vamos a hablar sobre productividad durante la vejez y sobre el valor en las cosas que los mayores pueden hacer actualmente como personas mayores va a ser una discusión súper interesante Marce es una experta en el tema así que la vamos a pasar muy bien a las ocho y media de la noche aquí vamos a estar con ella así que no se lo pierdan gracias David saludos y larga vida para ti también y Fiamma igual tú gracias por compartir buenas noches a todos muchas gracias muchas gracias y formen parte de nuestra red Bienvejecer así como David como Fiamma como todas las demás personas que nos están viendo forman ya parte de nuestra red háganlo ustedes también suscríbanse comenten comparten compartan perdón denle pulgar arriba etiqueten a alguien dejen un comentario y todo eso nos ayuda a que la red de Bienvejecer crezca podamos llegar a más personas y podamos transmitir más información para tener un mejor envejecimiento y si estén sus posibilidades pueden también hacer una donación en Patreon o en Paypal y eso nos ayuda a continuar realizando estos videos no nada más con mucho cariño sino también con mucha información porque para eso estamos aquí para transmitir información así que nos vemos el día de mañana con Marce para más información sobre envejecimiento vejez personas mayores y todo lo relacionado con la gerontología mi nombre es Arturo Arcos esto ha sido Bienvejecer muchas gracias manténganse a salvo cuídense mucho y nos vemos chao y nos vemos en el próximo video